Moncho Escuchame Tú en cuanto salga te voy a matar, hijo de puta No, tranquilo, que me lo voy a cargar yo antes Cómo te pille fuero después de esta ¿Cómo? Moncho, que me das si le vuelo la puta cabeza ahora mismo ¿Me das la pata para otra pistola? Sí, sí, sí Madre mía, el señor de verdad Fuera Tú, Pavo Escuchame Joder, la gran puta Chuyo, de la gran puta